Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les tengo una mascarilla espectacular que va a ayudar muchísimo a eliminar las arrugas. Los resultados son al instante y lo que vamos a necesitar es una clara de huevo y una cucharada sopera de maicena. Vamos a empezar batiendo la clara de huevo hasta que forme una pequeña espuma. Esto es muy fácil y esta mascarilla es 100% real, 100% efectiva, natural y ya lo vas a ver. Cuando ya esté así la clara de huevo bien batidita, entonces vamos a poner la cucharada sopera de maicena y vamos a batir muy bien sin dejar absolutamente nada de grumos, que esto se compacte muy bien, que se haga una cremita super, super unificada para que todo esté bien compactado y tengamos una mascarilla espectacular así, de esta manera. Listo, vamos a empezar con esta mágica mascarilla para eliminar líneas de expresión. Con el rostro super limpio y libre de maquillaje, vamos a coger una brochita y vamos a poner toda esta mascarilla en el contorno de nuestro rostro diciéndoles que cuando pongamos esta mascarilla ya no vamos a poder sonreír ni gestionar porque esto va a tener un efecto botos. ¿Qué quiere decir? Que nos va a estirar la piel. Vamos a ponerlo como para arriba, vamos a dar nuestros brochacitos en la parte de las patas de gaños, de la comisura de los labios, así vamos a poner en todas nuestras líneas de expresión, donde tú creas que tengas líneas de expresión yo la voy a poner en toda mi cara, aparte que esta mascarilla va a blanquear mi piel pero es experta en eliminar líneas de expresión. Entonces la voy a poner así, dando pincelazos para arriba, de esta manera y lo voy a poner en todo el contorno de mi rostro. Esta mascarilla lamentablemente no la podemos guardar, hay que usarla en el momento y por eso también la voy a poner en mi cuello, la voy a aprovechar también la puedes poner en el escote ya que a veces con el tiempo y la edad nuestro escote se llena de arruguitas y esta mascarilla va a ser súper súper efectiva para eliminarlas. Esta mascarilla va a ayudar a reducir las arrugas, esta mascarilla de clara de huevo con maicena es buena para la piel porque va a ayudar a atenuar las líneas de expresión que se forman alrededor también de los ojos, de la comisura de los labios, además es hidratante y ayuda a minimizar la flacidez de nuestra piel. También la vamos a poner en nuestras manos cuando tú tengas unas manitos que ya las sientas, que ya las veas arrugaditas, deshidratadas y manchadas, vamos a poner también en la mano. Solo voy a dar la demostración en una sola mano. Ok, voy a dejar reposar esta mascarilla en mi rostro, cuello y mano por unos 15 minutos. Esta mascarilla seco. Y vamos a poner una segunda capa, que esta segunda capa es la que va a terminar haciendo este trabajo efectivo con los resultados al instante. Entonces voy a poner una segunda capa, ok. Con esta mascarilla va a ser muy sencillo lograr una piel increíble firma terza. Esta mascarilla te dejará una sensación de lipsting natural o botos en el rostro, cuello y manos y además ayudará como un estimulante de aclarado de la piel. Y la voy a poner, esta es la segunda capa que estoy poniendo en mi rostro, igual voy a hacer en el cuello y en mi mano. La maicena tiene entre sus ingredientes vitamina E y antioxidantes que también da firmeza y aclara la piel. Asimismo funciona para pieles grasas al ser un astringente natural. Por otro lado, la clara de huevo es un ingrediente natural que se puede ayudar a mejorar la apariencia de la piel gracias a que contiene vitamina E y B. La voy a poner también en mi mano y voy a dejar reposar nuevamente esta mascarilla por unos 15 minutos hasta que se seque. Chicas, esto es súper fácil y es increíble los resultados. Ok, amigas, ya han pasado 15 minutos y la mascarilla se secó. Esta piel está muy, muy estirada que pueden ver mis párpados que se me han caído porque aquí no he puesto, la piel está sin mascarilla aquí abajo de los ojos y la otra piel está súper, súper estirada. Ok, y la mano también está súper, súper estirada y mi cuello también. Voy a lavar con abundante agua. Voy a meterme a la ducha para sacar toda esta mascarilla y los resultados son al instante. A mí me encantó, de verdad. Tú sientes la piel diferente, te la va a dejar súper suave e hidratada. La maicena tiene ese efecto. Pueden también ver que una mano está más clarita que la otra porque este tratamiento también va a aclarar nuestra piel. Es muy notable. ¿Se dan cuenta? Chicas, esto es increíble. Yo te recomiendo hacer esta mascarilla tres veces por semana y vas a eliminar esas líneas de expresión que no las puedes eliminar. Este tratamiento, esta mascarilla te va a ayudar. Ok, voy a agregar en mi rostro aceite de rosa de mosqueta. Este aceite es un potente regenerador celular, ayuda en el proceso de cicatrización y minimiza las marcas de la piel. Suaviza las manchas de la piel, atenúa las arrugas, reduce las marcas del acné, previene y atenúa las estrías, estimula la circulación sanguínea y nutre a profundidad. Si tú no tienes este aceite, puedes poner el aceite o la crema hidratante de tu preferencia. Esta mascarilla la podemos hacer en cualquier horario del día. Y si tienes un evento, una fiesta, si la haces antes de maquillarte, es increíble. Es como que tú hubieses ido al spa. Tres veces por semana, cualquier horario, cuídate mucho y chao.